Ya está en la calle el álbum que promete llevarte a otro planeta, el álbum con sonidos de otro mundo, pero sobre todo el álbum que pelea por ser uno de los mejores del año, álbum que dicho por Rao el 80% lo ha producido él y se acerca muchísimo a la visión que él tiene, cosa que me interesa y la verdad me entran muchas más ganas de escuchar el álbum porque es como, hostia, él ha producido el 80%, cosa que me hace interesarme más por el álbum, por saber exactamente qué visión es, bueno, compuesto por 17 canciones, de las que 4 ya han salido y tenéis las reacciones en el canal y obviamente no se van a reaccionar aquí, y el resto parece que son como visualizers, que estás en un coche y giras como en vista 360, obviamente yo no voy a estar muy pendiente a eso, voy a estar a la música y ya, o sea, espero que lo entendáis, ya sí que sí, nos montamos en la nave y nos vamos directos para Saturno, canción homónima al álbum, Saturno, un minuto 30, o sea que parece ser una intro, no sé. Todo muy disco, muy cyberpunk, es la típica música que en películas de los 80 inspiradas en el futuro sonaba este estilo. Me suena la melodía y no sé de qué, el tin, ti, 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 no sé, me suena de algo y no sé exactamente de qué. Una pega que le pondría al vídeo, está bien, o sea, está curiosa la idea, esto de estar como de pasajero en un coche, pero realmente pome de pasajero, ¿sabes? Estaría bien que tú seas, por ejemplo, que está aquí al final del todo y no estés aquí en todo el medio que eres literalmente la cámara, ¿sabes? No sé, es como un detalle que si quieres estar como inmerso estaría guay que te introdujera como un pasajero, ¿no? No como un objeto aquí en medio de la nada. Vale, introducción, que si tú reproduces el álbum en aleatorio está a las altas, vaya. Y por el vídeo entiendo que al principio estaban aquí como en su planeta, como que la gente también estaba como expectante a que se fueran, porque de repente se ve como suben, suben, van subiendo, y se están yendo de este planeta. O sea que supongo que este álbum se entiende o el concepto es que es un viaje a Saturno o un viaje en Saturno. De momento me gusta que también con los vídeos te introduzcan ese concepto. Como he dicho al principio, Punto 40 ya la he escuchado, está reaccionada en el canal, así que si queréis ir a verla, ahí la tenéis. Y vamos con más de una vez, Raúl, solo, cuatro minutos de canción, ojo. Otro álbum que, cuidado con la producción, parece que va a ser muy protagonista. Me quiere recordar un poco a lo que puede venir sonando The Weeknd en estos dos últimos años. Y la verdad, parece ser que muchas canciones van a ir por ahí, ¿no? Está bien, no soy muy fan yo de este sonido, pero bueno, es una canción que tampoco creo que busque sonar ni romper récords. Y entretenida, la verdad, de momento. O sea, una cosa que me gusta es que el synth pop, que se puso tan de moda y es una tendencia actualmente, viene de los 80 y aquí lo que hace Raúl es como intentar investigar más por esa época y traer esto. Esto es tan The Weeknd, tío, esto es súper The Weeknd. Esta parte me gusta, esta parte me gusta. Es lo que digo, es un tema muy interesante en cuanto a la producción porque es que es muy de los 80. Y es música que, ojo, a lo mejor aquí me equivoco, pero en español como que no se ha escuchado, ¿no? Es un track muy interesante que la verdad me ha recordado mucho a lo que hace The Weeknd en Down FM. En mi opinión, no es una canción que escucharía en mi día a día, vaya. Igual, chicos, Lejos del Cielo ya está reaccionada, así que vamos con The How. Otro tema solo de tres minutos y a ver. Ojo, con esta intro, con estos coros de reggae y esa instrumental, se viene algo súper agresivo, ¿eh? Una pega que le pondría es que, de tempo y sonido, ya de primera suena muy .40. Y tener dos canciones similares en el mismo álbum, no sé yo si buena idea. ¿Qué facilidad tiene Rao? De estar aquí, subirte aquí, luego bajarte. Es que entre los cambios de la base, los sonidos que añade, que quita, y los cambios de tono de Rao, o sea, los temas se hacen como súper divertidos de escuchar. Me encanta, tío. Me encanta esta agresividad en los temas. Si me hablan que sea de plata, si eres tú, no quiero nada. Nah, ya está. El estribillo me encanta y es que soy, o sea, me siento completamente representado por este alien. El de la derecha, es que no puedo, no puedo, mírale. Es que soy yo, literal, soy yo, literal. Me parece brutal lo que ya he dicho. O sea, eso de que Rao pueda cantarte en tantos tonos, que te lo use en una canción, y además, la instrumental esté así de pensada para también variar, parece un tema bastante interesante. Ahora, no es tan diferente a .40 que está en el mismo álbum. Así que, bueno, está bien, pero no me llega a sorprender. Gatas, con Chris Palas. Ojo, tiene un ritmo que me puede entrar un trap, eh. Ahora, el sonido este de fondo, uff. No te creas que me gusta mucho ese sonidito. Ojo, ojo, no me esperaba para nada esto, eh. Me gusta el efecto que le meten antes de que entre la percusión. Como ese filtro de voz, como si fuese un androide o algo de eso. Suena hit, eh. No sé por qué esto me suena a que va a sonar durante muchísimo tiempo en Instagram, en TikTok. Ojo, eh. Ojo esa referencia a Rosalía, eh. Es que es un tema tan escuchable, o sea, tan comercial, tan pop también. Cuidado con este, eh, que puede ser de los más sonados. Mira, una cosa, por lo menos de las colaboraciones que ya conozco, es que en lo que era con Liano y en esta con Chris Palas, son colaboraciones que son de un estilo muy parecido a Raw. Y a mí, por lo menos, me gustan las colaboraciones cuando el invitado le da otro toque a la canción. O sea, quiero decir, si tú quitas a Chris Palas y su parte la canta Raw, no cambia absolutamente nada. O sea, puede ocurrir. Es que lo que decía, el estribillo, me parece súper pegajoso. Tema guay, la verdad. Me gusta que aunque sean temas de reggaetón, casi pop ya prácticamente, añade esos soniditos, como que le dan ese toque como ciberpunk, disco, como ese toque diferente, vaya. Pero tampoco son muy determinantes, o sea, son detallitos. Casi me paso el track 7. Es un audio que está en Spotify y en YouTube no salía en la lista de reproducción. Y tiene pinta de que va a ser bastante parecido a lo que hizo en Viceversa con el track 4. Pero esta vez sin polémicas, porque ya sabéis que en Viceversa. Fue porque parece ser que iba a ser con Jeiko, pero pasó lo que pasó. Se quitó y después se sacó el tema con Chencho, que además fue un exitazo. Así que esto me parece que va a ser igual. Qué cabrón, literalmente es solo una voz diciendo, cargando. Ya está. Ojo a esta colaboración, eh. Cazadores con Arcángel. Pais, pais. No me imagino para nada, o sea, para nada, Arcángel en un instrumental así. Ojo, eh. Me gusta, me gusta. Este row más agresivo, más trap, más hip-hop. Me gusta, me gusta. Ojo, eh. Es que es lo que digo, o sea. Es que en una base así, como ochentera, estos drums de Dancehall, que son detalles que le dan una identidad a esto. Te crees perfectamente entre el vídeo y la canción, que es de una zona de persecución. O sea, es literalmente lo que sería el trap en los ochenta. O sea, si os dais cuenta, esta canción, tú puedes cambiar perfectamente el instrumental a algo trap. O sea, puedes extraer las voces y ponerlas en una canción trap. Pero es que funciona muy bien aquí también. Este tema también me parece súper interesante. Que sí, o sea, realmente me está pareciendo un viaje todo esto. O sea, es que es súper orgulloso porque yo creo que en la vida se ha hecho una canción fronteando o algo parecido al maleanteo en una base así, como ochentera, con sintetizadores, todo muy disco. Vamos, es que este tema, no sé, me ha impresionado muchísimo. Nosotros fronteamos en cualquier ritmo. Es que es lo que he dicho, o sea, frontear en cualquier ritmo, literalmente. Ojo, viene un interludio ahora. ¿Cómo está mezclando electro con reggaetón? O sea, os estáis dando cuenta, ¿no? Es como... Es raro, es como una pausa, como un punto de control, vaya. Porque en el vídeo están también los aliens como parados, están llamando como si se hubiesen perdido o algo, o como si estuviesen descansando. Y aquí en la canción es como que alguien le está atendiendo a Raúl. Me tomo este interlude como... Ya está. Punto de control y vamos con otra etapa. Cambiamos de asiento, nos ponen atrás, nos habremos portado mal. Otra vez, ¿eh? Mezclando, mezclando sonidos. Es que es súper curioso, tío. Porque no es lo mismo utilizar un sonido en tendencia, como es el synth pop, que Raúl ya lo ha hecho en viceversa, a coger tú un sintetizador y hacer tu propio sonido. Vamos, eso me parece espectacular. Espectacular. O sea, me parece como un sonido súper único. O sea, no recuerdo una canción más que suene así. Está guay, está interesante, tampoco me llama muchísimo. Pero lo que digo, ya solo cómo está hecha, los sonidos y eso, me parece como súper interesante y a lo mejor en un par escuchas más, me llega a enganchar. Me falta como una parte más... como más comercial en esta canción. Como un estribillo más... como un estribillo con más gancho, no sé. Es que el ritmo me parece súper interesante. Pero me falta, no sé, me falta algo para que me enganche. Ron, cola. Raúl, solo. Ojo esto, ¿eh? Como un dancehall. Pero igual, con otros sonidos que le dan una identidad diferente. La producción de este tema, no sé por qué, me llama muchísimo. No sé, es como el sonido, ese sonido que hay todo el rato de fondo y la forma que golpean los drums. Este tema me gusta mucho, ¿eh? Qué bueno, tío, qué bueno. No hay tema en el álbum que acabe como ha empezado, ¿eh? O sea, increíble la producción. Madre mía, tío. Empieza con esa voz que prácticamente te hipnotiza y ahora está instrumental. Qué necesidad había, tío. Qué bien producido. Cómo entran ahí los drums, tío. Otro tema súper interesante. O sea, Raúl dice que produjo el 80% del álbum, pero no sé hasta qué punto es verdad. O sea, me parece brutal. Ojo. Pero es que esto, por ejemplo, es que mezclar como este rollo House, Dancehall y el añadirle esos sonidos que te llevan a su concepto parece un acierto increíble. Me lo voy a guardar, pero no sé por qué ya pienso que va a ser de los que a la gente no le encante. Pero es que a mí me ha llegado. Me ha llegado de primeras. Este tema me encanta, ¿eh? Y mira, estoy sintiendo que este álbum no está para nada enfocado al público general y ahí la verdad se la juega muchísimo, pero sí busca a ese oyente que aprecia mucho como estas cosas, esta innovación en la producción, estos sonidos. No sé, me gusta muchísimo este tema. Me gusta, me gusta. Esto ya suena más noventas, ¿no? O sea, suena literalmente torero de Chayanne. Me gusta, me gusta. Y me estoy quedando un poco como sorprendido porque es que quitando las que ya ha sacado y alguna más parece un movimiento súper arriesgado de Raúl sacar música con estos sonidos. Para nada dedicado al mainstream. Y esa referencia a Rosalía, el foc, el estilo. Me gusta la producción, me parece interesante, pero de primeras no me parece que vaya a escuchar esta canción en mi día a día, vaya. Es buen tema y me da la sensación de que si la escucho un poco más me puede llegar a enganchar, ojo. Vamos para allá. Oye, 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 cuidado con esto, ¿eh? O sea, ¿habéis escuchado eso? El ni, 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 ni. Y todo el sonido que hay aquí. Cuidado con esta producción, ¿eh? Chica, ¿qué dices? Otra referencia, ¿eh? Ahí le hemos pillado, le hemos pillado. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Pero cómo, cómo? ¿Qué locura es esta? Ojo, este toque tecno, ¿eh? Esto no me lo voy a venir. Oye, oye, este tema me da como la sensación de que va a ser un super hit. What? Chaval, qué temazo, tío. Oye, esto es el tema del álbum. Oye, os lo prometo, este tema ojalá le llegue a todo el mundo porque me parece de lo mejor. O sea, me parece una mezcla perfecta con esa guitarra del principio que iba a ser como más pop y esta producción como más tecno, más... es que no sé muy bien cómo definirlo, Pero vamos, me encanta, me encanta. Me encanta. Solo pido que no se quemen TikTok. ¡Qué temazo, tío! ¡Qué temón! ¡Qué temón! Y encima este estribillo con las voces femeninas que es hipnotizante esta canción. Para mí, de primeras, mi favorita. Son audios de la gente que colabora en este álbum, ¿no? Y esto, o sea, se llama Raulito y son audios de gente, no sé si que colabora en el álbum o simplemente de su entorno. Bueno, sin más, sería como abecedario de Motomami, pero aquí, pues bueno, audios de su gente, vaya, porque literalmente también dura un minutillo y está casi al final del álbum, o sea que, ojo, hay similitud ahí. Y finalmente, chicos, de Carolina, solo Raul, de Carolina que me parece que es de donde es él, así que vamos a ver, a lo mejor tiene bastante contenido personal, o no, así que bueno, vamos para allá. Esto de cuando se trata de los artistas latinos de hablar de su tierra, hacerlo como de forma así, tan energética, porque es que lo hace literalmente Mora con calentón, lo hace Bad Bunny con el apagón, y es que esta tiene toda la pinta de ser algo así. Hay desde los catorce en una esquina joseando y hacemos ricos aunque éramos pobres. Ahora, me esperaba otra cosa en cuanto a la letra también, porque más que algo personal es como explicando cómo crecen en Carolina y lo peligroso y lo peligroso que es y que son, etc. Qué sobrao va en este tema Rao, o sea, su flow es de sobrao. Un flow también como muy reggae, ¿no? Muy, como que me recuerda a Farruko también, ¿no? Es una canción que en cuanto a la instrumental me parece increíble, me gusta mucho, o sea, súper animada, súper bailable además, guay, la verdad. Me ha gustado este tema, sí es verdad que me esperaba como un track más personal o hablando más de su tierra, pero al final de su tierra literalmente solo tiene el título, vaya. Así que con esto concluye la reacción y la verdad me parece un álbum bastante arriesgado en mi opinión, pero que tiene cosas súper interesantes que de primera escucha no te van a enganchar, probablemente no te deje muy buena sensación, pero en un tiempo dándole alguna que otra escucha o escuchándola de forma pasiva porque te viene en TikTok o en Instagram como que se le va a pillar cierto gusto a muchísimas canciones del álbum porque me parece que es eso, es acostumbrarse a este sonido que literalmente me parece como súper único, o sea, tiene muchísima identidad. Os dejo con mi opinión al día siguiente que ya sabéis que después de varias escuchas y mientras yo edito el vídeo la cosa cambia. Pues aquí estamos al día siguiente. Como ya decía y algo que mantengo a día de hoy me parece un álbum bastante arriesgado siendo quién es que básicamente Raúl es una estrella del pop ya como que te puedes encontrar esos temas que la gente busca en los cuatro singles en The How en Gatas y yo diría que ya. El resto del álbum experimenta bastante que eso me encanta o sea, me parece que el elemento que une todo es la producción esos sonidos como ochenteros noventeros es que están ahí como entre medias pero que esta vez a diferencia de en canciones como en Todo de Ti o Desenfocado en viceversa en vez de utilizar esos elementos como lo principal aquí adorna para hacerlo en su sonido no sé si me explico como que en un tema suyo R&B o en algo más de Enshol más de Berreo él añade estos sonidos y crea pues esa identidad ese concepto que busca el álbum y la verdad me parece lo más conceptual que ha hecho Rau y que me lo podía esperar pero no tan exagerado me parece que ahí tiene como la similitud con Motomami que como que en los dos discos la producción es súper clave como para cohesionar para unir todos los temas darle a todo un punto común y me encanta la verdad es un álbum que también creo y por lo que ya he visto de primera escucha a muchísima gente le va a sonar raro obviamente no es a lo que Rau tiene acostumbrada la gente y eso en este tipo de artista pues se recibe raro y bueno ya yendo un poco tema por tema de las primeras destacaría por ejemplo que más de una vez encontramos como un track muy parecido a un track que te puede hacer The Weeknd incluso en la voz me parece que hay una parte en ese tema que lo imita prácticamente y me gusta o sea en este álbum vemos como que hay temas que no van para nada a lo comercial me parece que funciona como para darle un cambio a la industria luego Dejado y Gatas me parece que van a ser los temas que mejor se reciban de primeras porque son los dos que menos se arriesga si eso en Gatas un poco más porque la producción tiene como unos toques más retro pero para mí el tema que me ha sorprendido muchísimo por cómo está hecho es Cazadores con Arcángel o sea literalmente es como si en los 80 alguien se pone a hacer trap o sea es frontear con los instrumentos y con los elementos que tienes en esa época y eso me ha parecido súper curioso y a mí me ha funcionado y luego aquí ya llegan los temas que no tiran para lo comercial pero a mí me parecen los que más me interesan y más me han gustado ya con más escuchas que serían Roncola No me sueltes Verdemenda y el hit por excelencia del álbum que me parece el mejor y el que mejor se va a recibir y más se escuche yo creo que se va a escuchar en todos lados que es Corazón despeinado no sé si estaréis de acuerdo pero es la impresión que me ha dado al escucharlo una vez dos veces tres veces es una canción que parece estar como condenada a triunfar y ya acabaría con De Carolina que yo me esperaba algo más personal algo más relacionado con su tierra que lo tiene pero con otro enfoque y acaba con Loquera que es un super hit que fue el primer single del álbum y curiosamente pues es el último y lo que digo me parece un álbum súper interesante es un álbum que tiene trascendencia que va a durar porque hay como álbumes o artistas que sacan canciones y al mes ya no se les escucha por eso de sacar mucha música seguida y este me da la sensación de todo lo contrario que ha salido como para marcar un punto de inflexión y después de esto ir a por otro concepto me da la sensación también que como con Motomami es un álbum que a la crítica le va a encantar las revistas profesionales los Grammy etcétera y la verdad no me extraña o sea a mí me funciona perfecto y es por eso que yo al álbum así de primeras me parece que es muy buen álbum habrá que ver si va a ser el álbum del año porque es que este año es complicado ha salido muchísimas cosas muy interesantes en cuanto al urbano pero me parece increíble o sea para mí sería un 8 8 y medio alto incluso todavía le daría un tiempo para ver cómo cambia mi opinión que yo creo que va a ir a mejor pero de momento me quedo con esto que he dicho y así que nada chicos como siempre dejad en los comentarios cualquier cosa sobre el álbum que os haya gustado que no vuestro top me interesa vuestro top y como siempre un like os suscribís y nos vemos en la siguiente ¡Gracias!